Comercio y Agricultura El Comercio Sabemos poco con respecto a los asuntos comerciales del Antiguo Egipto. Es probable que existieran los mercados al aire libre. Hasta la era de la invasión persa, la moneda corriente era desconocida, y hasta entonces se emplearon anillos de oro, plata y bronce para los intercambios. Sin embargo, el trueque prevaleció universalmente. Sin duda, el trigo era el producto mayoritario de Egipto, y hasta cierto punto parece haber sido exportado a otros países, como lo fueron los rollos de papiro y el lino, pero prácticamente toda la plata y el cobre tenían que ser importados, así como las maderas preciosas, las pieles de animales, el marfil, las especias, el incienso y la piedra para la fabricación de las excelentes vasijas. Muchos de estos suministros llegaban a Egipto en forma de tributo, pero existen registros de expediciones enviadas por algún rey con el propósito de obtener curiosidades. Gran cantidad del comercio egipcio estaba en manos extranjeras. Los fenicios evidentemente entablaron relaciones con Egipto ya durante la tercera dinastía. En tiempos posteriores, un amplio comercio fue iniciado con Grecia, y Samético primero fundó la ciudad de Noukretis como el centro del comercio griego con Egipto. La agricultura La agricultura era la fuente principal de la riqueza egipcia, la naturaleza de la tierra convertía la labranza en una labor sencilla. También el calor intenso ayudaba al rápido crecimiento del grano. El cultivo era posible durante casi todo el año, pero solía finalizar con las cosechas que se recogían a finales de abril, y el agricultor quedaba libre de labores hasta junio. Se cosechaba una gran variedad de productos, pero el trigo y la cebada eran los más populares, también se cultivaban el durra, de donde se fabricaba el pan, las lentejas, los guisantes, las judías, el rábano, las lechugas, las cebollas y el lino. Las uvas, las granadas, los higos y los dátiles eran las frutas principales. La madera era escasa y, como se ha dicho antes, en su mayoría era importada. En los tiempos primitivos quizá fuera más abundante, pero la entrada del camello y la cabra resultó ser su fin, ya que estos animales arrancaban la corteza de los árboles y devoraban los brotes. El vino se fabricaba principalmente en el distrito de Marioutis, cerca de Alejandría, y parece haber sido poco sabroso. La planta del papiro fue ampliamente cultivada desde los tiempos más primitivos, su tronco era empleado para construir los barcos y para fabricar cuerdas, así como materiales de escritura. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que próximamente estaremos conversando sobre el código legal, la ciencia y para finalizar los campesinos y los trajes no se lo pierdan.